hola buenos días señoras modernas bienvenidas a este canal preparado especialmente para ustedes que quieren lucir a la moda y con estilo en este día les estoy compartiendo una variedad de look con diferentes tonos en azul hacer outfit con este color no es muy complicado ya que tenemos en varios tonos desde el azul muy oscuro hasta el azul más claro además podemos encontrar una gran cantidad de prendas en este color tan lindo como por ejemplo en blusas pantalones vestidos y faldas tanto para armar outfits formales elegantes y también casuales así que si te agrada este color puedes quedarte para ver todos los outfits que te muestro aquí y así hacer los tuyos como te sientan más a gusto se adapten a tu tono de piel y a tu estilo propio espero que te guste este material con outfit en color azul si es así te invito a que me regales un like y te suscribas en apoyo a mi canal nos vemos en un próximo vídeo aquí en fashion ladies y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.